Vamos, chiquis, te eres mi pasión, te lleva dentro de mi corazón, y el día que me muera me vas a escuchar. O sea, ha sido una pasión desde chico, o sea, desde poder ir al estadio con mi mamá, de haber podido ir con mi bisabuelo, quien fue el ojiquiniano, quien partió con los ojiquinianos en la familia. Esto ha cruzado todas las etapas de mi vida desde niño, e incluso la etapa más importante, que además coincidió con el campeonato de ojiquinianos. El día que ojiquinianos fue campeón, yo fui papá por primera vez, así que para mí no podía más de alegría ese día, haber estado en el estadio junto a mi abuela, junto a mi tía, mi mamá, mi hermano chico, toda mi familia, compartiendo dos alegrías que para mí fueron lo máximo. O sea, el haber sido padre y haber visto ojiquinianos campeón el mismo día, la verdad, aunque lo hubiese programado, jamás lo hubiese podido haber logrado. Así que, la verdad para mí, ojiquinianos, es un sentimiento. Es todo, es la alegría, es la tristeza, es recordar cuando estábamos en segunda, y estaba chico y me veía triste desde el estadio a mi casa, a la población Esperanza. Quiero enviar un saludo al club de mis amores, que es además mi pasión y mi distracción por estos días, que la única distracción que tengo es poder ir al estadio a ver ojiquinianos, así que un saludo por los 61 años de vida y que queden muchas más y de muchas más alegría como la que tuvimos el 2013. Gracias.